Y bueno, vamos a actualizar la información sobre este incidente que se ha producido en una universidad en California, en la Universidad de Santa Mónica. Ahora las autoridades informan que ya son seis los muertos. Inicialmente se había indicado que había un muerto, una víctima fatal y tres heridos. Ahora se habla de seis personas que han muerto después de que se desatara una balacera en la universidad, en la biblioteca. En la biblioteca dentro de las instalaciones de la Universidad de Santa Mónica. Nos indican también, según las autoridades, que el sospechoso también está muerto. Así que en total seis muertos y inicialmente se nos había informado que había tres heridos.